Ya de la época de Padre Coraje y te tiene que haber pasado, nos acompaña muchísima gente que a través de las redes sociales hoy ya no se hace más para acá, se hace para todo el mundo. Así que vos sos el que tiene que mandar un beso muy grande a toda la gente que de todos lados en el mundo nos están mirando. Le mandamos un beso a toda la gente que nos está mirando porque aparte este programa después se suba a YouTube y gracias a YouTube nos ven en todo el mundo y vos sos conocido en todo el mundo. Sí, 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 pero lo que tiene este desgraciado es que yo de Padre Coraje acá, yo ya soy como el tío de Coraje y este es el hermano, el hermano gemelo del que hacía en ese momento. ¿Te lleva bien con las redes sociales? Sí, muy bien, muy bien. Me fui metiendo medio a poco, pero yo soy bastante lerdo para las cosas, siempre. Soy lerdo para todo, pero después me entusiasmo y voy prolijo. Así que sí, me lleva mucho más tiempo que a todo, pero ahí voy, ahí voy. Siempre me vengo atrás diciendo, soy una chola, ¿viste? Mirá, hay Instagram, no señor, yo hace muchos años. Ah, bueno, ya tengo mi red, ya tengo mi Instagram, mi Twitter, tengo. Bueno, Facebook, hago agua todo el tiempo, no lo entiendo, no lo entiendo. Bueno, no lo entiendo. Gracias Facu. A ustedes. Gracias. No lo entiendo. Un placer. Quise Snapchat, no tengo, no tengo, pero no lo uso. Lo intentás, pero... No lo entiendo, no lo entiendo. ¿Por qué un rulito? ¿Para qué quiero un rulito? ¿Qué? ¿Para qué? No lo entiendo. Y te demanda mucho tips, por lo menos. No lo entiendo. No lo entiendo. Hoy sale un nuevo sol para mí Y sale un nuevo sol, soy libre al fin Y no siento temor, hoy sale un nuevo sol Nadie tiene que decirme cómo vivir el amor Eso es mío y solo mío, el soberano soy La vida es breve, ya quiero empezar A disfrutar en libertad Esto fue todo por hoy, gracias a El Capo por vestirme Y a ustedes los espero la próxima semana con más moda, música y arte En la sexta temporada de Alerta Tren ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!